El dueño del micrófono Vea mi paso de mucha elegancia Atrasando mi camino con perseverancia He aprendido a luchar por lo que quiero De lo debido, ya tú sabes como es que yo siento Ya tú sabes, te lo digo, Elías Pico Ya tú sabes, representando la nueva escuela Ya tú sabes, se montó, parcerito, sabecito Este es Mr. Pico, te lo repito Te lo digo, ya tú sabes, yo represento la nueva escuela Y vela directamente desde el gueto Merezco respeto, te lo digo, parcerito, sabecito Como es que el Mr. Pico Quiero que todos me levanten las manos Ya, 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 ah Como es que es Se montó el de la nueva escuela Se colocó las escuelas bien parados sobre esta suela Tumbando muertas sin pena Con lírica que quema, trayendo solución El dueño del micrófono Se montó el de la nueva escuela Se colocó las escuelas bien parados sobre esta suela Tumbando muelas sin pena Con lírica que quema, trayendo solución El dueño del micrófono De la nueva escuela Llegó este rapero, sin pero caballero He llegado con Dios de mi lado Y sigo suave, usted me entiende bien mi llave Cristo vivo, usted bien sabe Escucha bien mi hermano Trayendo realidades con el mic en la mano Escucha bien mis rimas Rimas invulnerables Rimas que de mí son inseparables El olor de la muerte percibido Miles de errores he cometido Pero todos mis miedos he vencido Por aquel que a mi vida El divino, el que convirtió el agua en vino El que me respalda en el campo de batalla El diablito no me da la talla Escucha esto Y se montó El de la nueva escuela Se colocó las espuelas Bien parado sobre esta suela Tumbando muelas sin pena Con lírica que quema Trayendo solución El dueño del micrófono Se montó El de la nueva escuela Se colocó las espuelas Bien parado sobre esta suela Tumbando muelas sin pena Con lírica que quema Trayendo solución El dueño del micrófono ¡Gracias!